Esta semana en Vivencias de Fe, no te pierdas el testimonio de Hipólito Acosta, un hombre que le canta al Señor con el corazón en las manos. Tengo que arriesgar, tengo que luchar, ay de mí, si no lo hago. Todos los jueves, grandes estrenos a las 9 de la noche. ¡Gracias!